El colorido de la movida madrileña inundó la jornada final de la pasarela de Cartagena. El diseñador Francis Montesinos presentó en Colombia la sugestiva colección Made in Spain, en la que plasmó sutilmente momentos cumbre de sus 40 años de carrera profesional. Un desfile para el que contó con Paola Dominguín, hermana de Miguel Bosé, y Sara de Antonio, a quienes considera sus musas indispensables. Tras 12 años alejada de las pasarelas, Dominguín consideró un regalazo servir de inspiración a Montesinos. Una colección que en su tono se evocó la década de los 80 y cuyas prendas exhiben el sello del creador español, que incluso ha llevado a expertos a calificar su singular estilo y su muy propia manera de pensar como el fenómeno Montesinos.